Viene esta canción, gracias en nombre de Dalmo y de Yanira. Diego, ya lo tenés decidido, te vas definitivamente. Sí, ya está, ya está. ¿Le fallás a toda esta gente que te pide sin parar? No, yo no le fallo a nadie, querida. Esto que no lo sabía nadie, y es primicia para todos los argentinos, y para el mundo, pero la peleo como todo el mundo, y quizás la peleé mucho más porque por todos los problemas que pasé, y que sigo pasando, pero que le estoy peleando la vida, y esto es pelearle continuamente la vida, como hacen todos los argentinos cada mañana que quieran. Ya estuvimos demasiado callados con los militares, que no podíamos decir ni hola, que te cortaban el pelo, que te llevaban el cara, que te bajaban de los colectivos. Eso también lo vivía, porque no vivía el fiorito, a mí, a mí, se ve, no puedo hablar. Sí, yo puedo hablar. A mí me bajaron 27 mil veces los militares en el puente de la Noma con mi viejo. Y no sabíamos si llegábamos a casa. Y yo, ¿por qué no vamos a hablar de la otra? ¿Quién me lo prehíbe? Yo muchas veces dije que no quiero ser ejemplo, y no voy a ser ejemplo. Yo les voy a contar mis vivencias a los chicos. Porque creo que la droga está a la vuelta de la esquina, y los chicos la pueden agarrar. Yo creo que al que se le acaban los sueños, muere. Muere porque no tiene, no tiene, no tiene razón de vivir, ¿no? Yo sueño, sueño muchísimas cosas. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, me cortaron las piernas a mi familia. Seguro le llaman a 43, 10 séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Ahí lo tiene Marabona, lo marca el dos, piso la pelota Marabona. Arranca por la brecha del medio en el punto de un final. Y es el tercero, tercero para Borruchaga, siempre Marabona. ¿Quién? 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 ¿ El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo Eso no le quepa la menor duda a nadie Porque si equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol Yo me equivoqué y pagué Pero... La pelota no se mancha La pelota no se mancha